¡A la rurruya! Señora Torres, el doctor lo está esperando. ¿Te ganan las ganas de tener casa propia? Crédito Hipotecario Banamex te ofrece la mejor tasa fija y pagos fijos en pesos siempre. Ven y comprueba que tenemos lo que tú necesitas, porque no hay nada mejor que tener casa propia. Con Banamex lo tienes todo.